Buenas Estoy probando Un estabilizador Ya lo veis que guapo Bueno, yo creo que bastante bien Falta apañar el puño, cambiar el color del puño y tal Pero bueno, yo creo que está bastante bien Voy a probar a correr A ver, yo lo que intento evitar al menos es él El movimiento brusco seco Claro que aquí habrá oscilaciones Pero No me preocupan tanto, lo que me preocupa Es el A ver Que los auriculares van sonando Lo que me preocupa Es el golpe seco Que es la vibración que luego queda mal en la imagen Pero si hay oscilación Digamos, suave Pues no pasa nada Bueno, pues queda bastante bien Creo que bastante bien A ver Creo que bastante guapa Creo que bastante guapa A ver Voy a probar a hacer un giro A mí mismo Bueno Bueno, pues Bueno, pues Yo diría que tampoco A ver Ahí, ahí Ahí, ahí Ahora creo que sí Ahora creo que sí Ahora creo que más o menos Va quedando Creo que más o menos Creo que más o menos Hemos hecho un giro Y no hemos hecho un desastre de grabación al menos A ver ¿Qué hago ahora? A ver Vamos a girar Vamos a hacer un giro así A ver qué tal queda A ver ¿Cómo va esta? A ver ¿Cómo va esta? Que si no, no se gira A ver A ver Bueno Podemos grabar lateral Bastante bien, eh Ahí, ok, ok, ok Me cago en 10 Ahí, ahí Bueno, bastante bien Aquí sí que no hay estabilizador Queda normal Como siempre un poquito de movimiento Pero bueno No está mal, no está mal A ver Tengo una posibilidad de un giro A ver Ahí ¿Qué pasa, nen? Muy bien, muy bien Pues yo creo que bastante bien, eh Me está gustando cómo está quedando A ver Ahí, lo más lejos posible Ahí Bueno, creo que no va mal, eh No lo voy a probar Por abajo Ahora me queda un repechón de la muerte Pero voy a grabar antes un momento Antes de guardarlo A ver cómo lo hago Así Así Si no me equivoco, ahora sí Así Que no salga el palo El estabilizador Así Yo creo que muy bien, eh Yo creo que es súper estable Ahora estoy andando Y va como en el aire Lo llevo con un dedo cogido el estabilizador Como hace gancho Y va súper bien Me meto un poquito de campo a través A ver la sensación A ver la sensación Así, cercano al suelo Un salto A ver Pues yo creo que bien, eh Creo que bien Se ve más o menos suelo, exacto Se ve un poquito de suelo Un poquito de arriba y abajo De cielo Y bueno, mucho problema Vale, pues para la grabación voy a hacer el repechón de la muerte Y luego continúo grabando Aunque ya se está haciendo un poquito de noche y no hay mucha luz Grabando, grabando Grabando, grabando Bueno, ya estamos acabando el repechón Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo quería ver que tal que da la sensación de del suelo tan cerca ahora va la cámara a 70-80 del suelo no va tan alta como otras veces cuando la llevo y creo que da mejor impresión del suelo cuando haya zona técnica estará más guapo creo yo ahora la llevo más o menos muestra mitad y mitad de cielo y de suelo aquí estoy yo a ver que tal ponte de bajada mira que tal queda así no se mueve mucho ah 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 Seguimos Seguimos Ya, aquí Campillo Para un poquito de grabar Escuchar Qué musiquilla más guapa Entendéis por qué Voy yo animado siempre Porque llevo buena música Bueno señora, vamos a sacar Y ahora Que apagáis A tope A tope hasta matarse Que va Se me ha movido la cámara Se me había movido Y no sé lo que ha grabado Seguimos para abajo ¿Qué apagáis? ¡VANZA! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esta grabación quiere algo más estable que las que hacía antes, dos meses y luego pasaré el estabilizado, el programa. ¡Continuamos! ¡Más cuesta abajo! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Toma! ¡Wah! ¡Oh! 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 ¡Gabriada, venga! ¡Oh! 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 Bueno, aquí he bajado el ritmo. Ya estoy llegando a la parte de abajo. ¡Uf! 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 Y he notado que la... Esta que la hago una vez a la semana, la de la subida esta del repechón de la muerte, que es de asfalto... y he notado que la serie de encuesta que estoy haciendo llevo cinco sesiones más o menos, o cuatro sesiones de series encuesta en dos sitios diferentes, pequeñitas, ser tres minutos subir o algo así, no mucho, y luego bajar y otra vez tres minutos subir y así tardo unos cuatro minutos y pico en hacer, a lo mejor tardo un poco más en bajar, no lo sé, pero bueno, cuatro minutos y pico tardo en hacer subir y bajar, y el otro día dice siete, pero es un trocito corto, ¿vale? Pues nada, ahí va bien eso, está notando que sí que es verdad, hay que entrenar técnicamente, yo entrenaba largo, entrenaba un poco de todo, pero hay que entrenar específicamente como los profesionales, ya no, pero bueno, hay que entrenar un poco, entonces sí, series encuestas, específicas, para que se acostumbre el cuerpo, y es verdad, en las primeras vas un poco más asfixiado, luego en las segundas el cuerpo ya te aguanta lo que quieras, te aguanta las piernas, lo que quieras, puedes hacer series, descargas para abajo, no se te entra el calambre, nada, bueno, también son muy pocos kilómetros, pero muy bien, muy bien, ¿vale? O sea, recomiendo series encuestas que perfectas, ¿vale? Pues venga, paro y me pongo a subir, que tengo que estar ahí cuarto en un sitio y, bueno, quedan 35 minutos y he tardado 34 en llegar aquí y tengo subida ahora, así que voy justo, venga, hasta otra.